Vamos a hacer una cosa, ya tocamos una grabación que llega desde el Ecuador, vamos ahora a dedicarle una grabación para los escandalosos Vantos Gaspar que hoy están con nosotros, como siempre un gusto verlo, mira nada más que hermosa rola, la voy a dedicar para todos los enamorados para Mario Sitz, si es que ya llegó, se lo va a dedicar hoy especialmente para Oliver Sebasta Los Ángeles, California, el temita se llama Nadie, nadie te amará como yo, nadie te va a hacer el amor como yo y dedícaselo a esa persona, si, a esa persona que tienes a tu lado y tú dile baby, el día que te vayas te vas a acordar de mí, escucha esta rola Se llama Nadie, es la primera vez que lo voy a escuchar, un disco nuevecito, está saliendo calientito como el pan en la panadería y de esa manera hoy quiero que escuche una nueva grabación, un nuevo éxito y de esa manera nace aquí, mira, dale sabor, 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 se llama Nadie, Oliver, te lo prometí mi niño, esto va a ser un éxito en Nueva York, papi, pero pongan atención a lo que dice la rola, eh, pongan atención a lo que dice la rola, eh, pongan atención, mira, sa, 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 espero que seas feliz, no, a donde quiere hacer, no, a donde quiere hacer, no, a donde quiere Así de gusta la manera que te va, así de gusta la vida que te va, está en riesgo por ti Mi vida está en riesgo por ti Ahora, toda la banda de Toluca, entonces va a Chimahuacán especialmente para el Mavis Este piojo Amalia, el Juanísimo Remigio, para esta chapa, mi balador, el chico de la parte del amigo Juanísimo Muchas gracias papi, hasta Toluca, producción de Seiji, a veros, la amiga Mari Dale Mari Así de gusta la vida, ya lo vi, está en riesgo por ti Escuchan lo que dice, ahí lo va, mira, la parte que me gusta, ahí viene Mi vida está en riesgo por ti Lo bonito de esta rola, ¿cómo se llama? Nadie te hará sentir, suavecito, suavecito papi Que te amé Esa noche pa' los angelitos malos La banda de San Pedro, Te lo yuga, el famosísimo mafioso San Pedrito, Te yuga Hoy con nosotros al cola Es el chede que quile el blac y dedos y el travieso Nadie Yeah Absolutamente nadie Absolutamente nadie De hecho desde luego no la llegamos sobre siempre Los que controlan Toda la banda que comanda la zona exclusivamente de Nueva York Barrio de Hánser Para eso se llama la banda de Freesport Hoy con nosotros el amigo Vique Papas Tampo Carlos Arturo Anis Y toda la banda Siete, doce Hoy con nosotros Ajá Otro cachito, otro cachito Escucha lo que dice, mira Así de gusta la manera en que te Así de gusta la pucha Ya venimos, ya llegamos con ti Estamos a mañana y siempre Mi vida está en riesgo por ti Con especial para María Anaya La banda de Chinatra Chaché Mi vida está en riesgo por ti Ya te extrañaba, hijo, eh Hubieran llegado con esas chingaderas, no sonaba Perdido Dale, cumbia Ya venimos, ya llegamos contigo Estamos hoy, mañana y siempre La amiga María Anaya Para Chinatra Chaché Ahí está para Beto, Beto, Beto Godínez Charlie Ruiz Manda especial para la pequeña Verulog Juanito Light Misterioso para mi canal Sagitario Ahí está para Miguelito Elizabeth Daniel Recos Hoy y siempre contigo Mi vida está en riesgo por ti Nadie te hará sentir el amor Que te ame Y suspirme por amor Puros angelitos malos San Pedro Teyuca El maldito Pedro Vámonos Que te ame Y te despirme por nadie Para la próxima Obligame a poner la cabina Obligame Tenemos que ponerla Chile frito y la banda de Veracruz Como quiero al chile frito Como te quiero papi, mirá Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Nadie te hará sentir el amor Que te ame Hasta la cuna de la nación Esto se va hasta Tlaxcala Nadie Nos saquen las California Mario Sin Y el cumbia Que te ame Mira que bonito se baila Desde la voz, mira En tu corazón Nadie Absolutamente nadie Manito Live La Champa María Desde la urbe de Hierro, New York Ya se va Esta es la nueva Rumba Manía Jorge Rumba Ciudad de México Jorge Rumba Día de México Día de México Día de México Día de México Día de México